hey guerreros como están bienvenidos guerreros este vídeo voy a aprovechar guerreros que tenemos y es que estamos acabando lo que es el aniversario de dominion porque pues noto que necesito ciertas cosas para poder cumplir el bingo que está así que vamos a abrir los cofres que tenemos por aquí porque yo siento que estos cofres me pueden dar un poquito de lo que necesito en este caso necesito agilidad en el vídeo pasado ustedes pudieron ver que tuve bastante en cuestión de esta no lo voy a abrir todavía porque quiero a mirar aquí agilidad esta vamos yo creo que con esta 10 23 no con esta no la logro guerreros porque eso es lo que estoy observando aquí dice no esta no es me faltan y todavía me faltan 120 guerreros 120 la intención del vídeo guerreros es poder consumir ciertos cofres que necesito entonces qué voy a hacer yo bueno de aquí ya ustedes saben que deberían gastarse los sí o sí en esta que son las más caras pero pero en ocasiones también se la pueden gastar en la morada porque la morada también se nos acaba así que vamos a recoger y obviamente vamos a recoger todo el oro posible aquí en esto ok por aquí voy o sea tengo bastantes creo que en el último vídeo de abriendo regalos recolectado creo que como 25 millones en oro guerreros eso es un montón de plata que sirve muchísimo y aquí tenemos el resto guerreros logramos cumplir el objetivo y es abrir los regalos para poder cumplir con el bingo aquí guerreros ya solamente nos quedaría completas 60 misiones diarias tengo 34 voy a estar haciendo unas más para colocarlas en las miraldas están de verdad súper carísimas cofres y tenemos el draft ley en que ya pues nada más jugué una sola 250 de titanita tengo 174 y 35 de los cofres de outland hay ciertas cosas interesantes que sí podemos lograr otras que la verdad no bueno entonces el joyero este raro me dan algo de oro en ésta no siento que vaya a recolectar tanto oro como en ocasiones pasadas pero bueno lo importante es recolectar lo más posible aquí tengo 48 millones en oro pues tengo no tengo mucho como como tal pero bueno si tengo algo que me puede servir aquí tenemos cajas de artefacto no las vamos gastando todas moraditas me encanta que me salgan moradas porque en ocasiones si las necesitamos bueno aquí tenemos cofre de artefacto de titán también son muy importantes tenemos el artefacto de titán de agua bueno aquí voy a irme para ver qué necesita mi titán en este caso vamos a ver si podría ser a vida tenemos para evolucionarlo a ver tenemos bastante bueno tenemos bastante de este de otro de agua vamos a ver de pronto aquí a mírame me hace falta este artefacto que vendría siendo el torbellino de singur bueno vamos a ver torbellino de singur y por último el de sigur que vendría siendo bueno este tengo algo que es el escudo de seguro sin burro bueno vamos a mirar vamos a mirar por aquí en el inventario consumibles y aquí aunque nada más tengo dos pero bueno serían dos serían 50 y listo yo creo que con ésta me puede servir ok tenemos también ésta por aquí voy a coger el diaraje sí o sí el diaraje es bastante importante también tengo 50 bueno de aquí cogeríamos bastantico y por último hazlo tenemos los de tierra que voy a coger este que también y le vamos a dar ok completamos cuatro cosas pero aquí tengo mis muñecas que no sé por qué tenemos muñeca de la realidad muñeca de naturaleza muñeca de desecha tenemos muñeca del misterio tengo varias muñecas que de ustedes saben que yo no me las gasto no sé quiero coleccionar las cofre de titán y luz bueno aquí sí voy a utilizar a hallar y me las voy a gastar todas en hallar y porque le estoy subiendo a los de luz también próximamente estaremos haciendo un vídeo de esos guerreros les estoy subiendo a mis guerreros de luz ok cofre del pretendiente bueno aquí no me dan muchas cosas interesantes por último en la parte de abajo tenemos esencia de sabiduría vamos a ver qué me dan ok botecitos de energía de esos tengo bastante tenemos cofre de maestría mover más energía bueno este sí me dio otras cositas chéveres a mí por aquí tengo este el arca legendario estaba escondido y tenemos otra que es el arca del gran campeón miren miren me están dando cositas me están dando cositas bueno mira tenemos otro otro el épico y pues bueno de esa arca pues ya no veo más tenemos por aquí otro de este cofre de oscuridad bueno mira me están dando pociones bueno si esa guerrero si me están dando cosas que voy a necesitar sí o sí ahora que les vaya a subir de nuevo a mis héroes cofre de centiliente centellén centellante diablos estuvo bien difícil está por aquí tenemos un cofre de titán de luz y oscuridad y aquí en este caso y yo quería subirle a un titán super titán pero bueno no se pudo voy a darle a este porque obviamente también necesitamos tener potente en nuestro tanque y las piedras del alma son bastante deseadas cofre demoníaco ok aquí me dan oro ok me dan estos esos artefactos me hubiesen servido cuando estaba recolectando para el evento pero bueno menos mal ya los tenemos no tengo ningún problema por aquí tenemos este caja de té aromática no me dieron mucho así nada interesante vamos a ver con la bebida vigor y sante bueno no están dando cosas interesantes cofre de campeón bueno vamos a ver cofre campeón me dieron otros cofres dinero interesante pero bueno no es tan tan importante por aquí veo un cofre titán de luz y oscuridad en este caso yo voy a coger el tanque de luz y voy a coger por aquí yo creo que vi otro habían dos si habían dos este el cofre mágico bueno que este es no cuál cogería a ver a ver a ver a ver de este tengo bastante de este tengo bastante creo que cogería de este mejor porque de los otros tengo muchísimo guerreros tengo muchísimo entonces la verdad no quiero tener de sobra voy a coger este de titán de luz y voy a coger no sé si cojo el del tanque o cojo este si yo voy a coger este me lo estoy gastando todo de una guerreros porque necesitamos subirle sí o sí a los nuestros bueno vamos con el cofre de las profundidades no me dieron nada interesante este cofre de otoñal el cofre otoñal bueno me dio dinerito a mí cuando me dan dinero pues ya yo digo que estuvo bien que no estuvo tan malo el regalo de la bruja me dieron más cofres que eso al final los tengo que abrir y tengo por aquí cofre festivo porcentaje 2 por ciento para dos mil quinientas festivas bueno me dieron bastante guerreros 12 mil bueno eso no lo podemos gastar ahorita mismo vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos un cofre estelar dinerito bueno monedita de esa no nada interesante y no sé ya de aquí para acá pues no hay cosas tan buenas ya solamente quedaría faltando estos cofres que esto lo voy a abrir guerreros cuando vaya a subirle a los titanes por eso no les abierto todavía esto ya lo voy a guardar me sirven para otro evento así como el que acaba de pasar estos guerreros si me los voy a gastar pero voy a coger este voy a coger este porque creo que ya tengo bastante del dorado aunque créanme que eso no va a ser falta antes no van a sobrar van a ser muchísima falta guerreros o sea cada que uno va aumentándole a un héroe cobran y cobran y cobran más así que ahora sí vamos con el cofre épico que es el que más tengo de aquí guerreros en el cofre épico es el cofre donde yo más logró recolectar dinero hasta el momento tenía 48 millones vamos a ver hasta dónde lo logró hacer todo lo vamos a hacer súper rápido ojalá si quiera hasta los 55 millones pero parece que no parece que voy a llegar solamente como hasta los 54 bueno de esa moneda de bandolero tengo bastante gracias a dios tengo bueno llegamos a los 54 y todavía faltan 300 será que llegamos a los 55 millones sería espectacular vamos a ver vamos a ver yo creo que a no vamos a llegar faltaría muy 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 poco para llegar a los 55 millones y guerreros faltó pero poquito yo creo que si llegamos y llegamos y llegamos 55 millones guerreros perfecto guerrero llegamos a los 55 millones esto es una una cifra pues bastante importante porque logramos recolectar unos 7 u 8 millones en esto y bueno ya teniendo la recolección de todo lo que teníamos para hoy vamos a irnos aquí vamos a ver bueno por aquí primero que tenemos 12 mil de esta guerreros podemos recolectar a ver qué otra cosa puedo hacer con esa moneda caja de recompensa no puedo hacer más nada yo me la voy a gastar aquí y vamos a ver qué me dan 200 mil mil cofres ok la verdad la recompensa no están tan buenas o sea para ganar y para gastar 10 mil en moneda de esta de la fe de la festividad no está tan buena energía y el de habilidad si está buena más monedas ok mira bueno un marco de avatar y me dieron 7 mil de de esmeraldas bueno bueno ahí logramos algo no fue mucho pero si logramos algo en cuestión de el evento que es lo que estamos estábamos mirando para ver si completamos algo son 20 mil bueno este se puede lograr este también se puede lograr cofres de outland si hubiese comenzado desde el principio se logra este voz cofres también bueno habían cosas que si se podían lograr otras está la verdad yo no voy a gastar 20 mil monedas para un 4 cofres que yo no sé lo que me van a dar así que eso sería todo y bueno guerrero esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse al canal dejen su like compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver así que guerreros nos vemos y Gracias por ver el video.